Sebastián Giatra justifica a Camilo por no saber de Selena Quintanilla. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, luego del tremendo escándalo y grandes memes que se harían a través de Camilo Echeverry, en el momento en el cual diría a través de un video que no conocía a Selena Quintanilla de cierta manera, cosa que claramente algunos fanáticos lo tomarían en broma, y otros inclusive se ofendieron por algo que realmente no tiene mucho significado, pues hasta el día de hoy hay bastantes personas que están criticando al esposo de Baluna, quien ha recibido incluso hasta insultos, algo que no es muy justo que digamos, y aunque el yerno de Ricardo Montaner quiso lavar su error interpretando el tema como la flor, por no decir el mayor, uno de los éxitos que ha tenido la reina del Tex-Mex, algunos fanáticos no le perdonan, comentándole así, tratando de sacar el barco a flote, ya hecho a perder la canción, esos y más comentarios, serán solo algunos que recibiría, aunque claramente, su fanaticada saldría en su defensa, revelando lo bien que canta este tema de la famosa reina del Tex-Mex, y claramente, un compatriota suyo no se quedaría callado, claramente Sebastián Yatra saldría a defenderlo, o más bien justificar el error que tendría, y es que realmente este revuelo, que no tuvo que tener tanto así, haría más que un amigo suyo, y compatriota Selena en su defensa, Sebastián Yatra quiso salvar al compositor señalando, que tal vez no conozca la canción, pero seguramente sí conoce a Selena, asegurando a través de una pequeña entrevista, que daría antes de partir en un coche, creo que no conocía la canción, pero seguro conoce a Selena, serían las palabras exactas que Sebastián Yatra daría, para intentar apagar el fuego, por su parte Sebastián Yatra, realmente en estos últimos días. Su vida personal y profesional ha sido una montaña rosa, y es que, mañana 12 de febrero, se estrenará a través de Disney+, el nuevo reality show musical, que busca permitirle a talentosos niños, cumplir su sueño de grabar un tema musical, al lado de Sebastián Yatra. Este reality show de Disney+, no únicamente contará con Sebastián, ya que Kenny Aos, Mario Boom y Pochelizarraga, se unirían al famoso cantante colombiano, para realizar una especie de la voz versión Disney, a través de Conecte Gana, como se llama este programa. Además, todos se unieron para darle un toque más realista, y muy natural, así que realmente no habrá producción, no habrá arreglos de sonido, no habrá nada para apoyar a los concursantes, únicamente será su voz natural, y claramente una que otra ayuda que tendrán en su casa, puesto que este reality show, será a través de videollamada, debido a toda la cuarentena. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.